¿Eres un apasionado de las motocicletas? Petotlán FM y Motoclub Obsidiano CMC de Petotlán Te invitamos a la primer rodada de Semina Papanuelada 2021 Rueda con nosotros este domingo 19 de diciembre Punto de concentración en Loxo de Carretera Nacional A la salida de Petotlán a las 4 de la tarde Ruta todo Petotlán de Almo a Palmo Completando 20 kilómetros Finalizando en la plaza principal Donde tendremos una sana convivencia Estará acompañándonos el Motoclub Halcones de Cihuatarejo ¿Quieres incorporarte? Hazlo con equipo de seguridad Casco, chaleco, guantes, botas, chamarra Si llevas pasajero, también Y claro, tu moto en buen estado Ah, y las mujeres son bienvenidas o sin moto Pero sí con el equipo de seguridad Se contará con asistencia vial en todo el trayecto Primer rodada de Sembrina Papanuelada 2021 Organizada por Petotlán FM y Motoclub Obsidiano CMC Mayores informes celulares 755-55-03090 O 755-136-7075 La pasión por las votos nos une ¡Súmate a rodar seguro!